El senador Gustavo Bolívar, uno de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro, le confirmó el tiempo que renunciará a su curul en el Senado una vez termine su año, que aún no ha iniciado como presidente en el Legislativo. La razón que desgrimió el congresista para su renuncia es que cada año crece su hueco fiscal, por lo que necesita reanudar su actividad económica. Anteriormente, Bolívar ya había manifestado su intención de no continuar en el Congreso. Sin embargo, en 2022 decidió lanzarse como cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, donde fue elegido.